Esto lo hago para divertirme, pa divertirme, pa divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme, para divertirme, para divertirme Ahora mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Dale Me voy a llevar un par antes de irme Esto lo hago para divertirme Para divertirme, para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme ¡Hey! Me voy a llevar un par antes de irme ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!